BasicFit es una cadena que se dedica al fitness, es la cadena líder en el fitness en Europa, tiene más de 850 gimnasios y más de 4.000 empleados. Cesur y BasicFit vienen colaborando ya desde hace años con un concepto win-to-win, es decir, un beneficio para los alumnos y un beneficio evidentemente para la empresa. Yo creo que contar con BasicFit es fundamental para Cesur, ya que es una empresa asentada en el sector y que son capaces de ofrecernos una gran cantidad de instalaciones con un material muy novedoso, que es lo que necesita el alumnado para poder desarrollar sus conocimientos en un entorno lo más práctico posible. Hemos colaborado en integrar los programas que Cesur imparte en sus centros para que estos sean más reales y por lo tanto que los alumnos estén mejor preparados para afrontar ese reto que viene justo cuando acaban sus estudios. Mi experiencia es muy positiva, ellos han encontrado en BasicFit una empresa que les enseña, que les ayuda en todo lo que pueden y que además les proporciona lo que nosotros consideramos más importante, que es el saber hacer. Un profesional del ejercicio físico tiene que saber hacer mucho más que conocer y esto al final de la formación se va a notar. La preselección de alumnos que hace Cesur para poder ofrecernos unos becarios de altísimo nivel es siempre excelente y el porcentaje de contratación posterior a la realización de las prácticas es altísimo, girará en torno a un 60 o un 70%. A la empresa le da la posibilidad de conocer al alumno durante todo un año, ver su progreso, ver su evolución, ver cómo aprende y esto es la mejor entrevista que se le puede hacer a alguien y eso pues tiene que motivar al alumnado ya que si realiza bien sus prácticas es muy posible que se quede. Esto significa primero que la formación es buena y que las prácticas son útiles. La experiencia de un alumno dual es muy superior a la de la modalidad convencional puesto que están un año entero en la empresa. Notamos la ilusión y percibimos y pulsamos las emociones del chaval cuando se integra por primera vez en el mundo del fitness que cuando realiza o decide realizar tafá es el sueño de su vida y de repente se encuentra integrado casi laboralmente en el mundo de sus sueños. Una de mis tareas es estar en contacto con los tutores de los diferentes centros deportivos de BasicFit y el feedback que recibo de ellos es siempre positivo. Es muy bonito y además la experiencia como profesionales que se convierten de la mano o en brazos de BasicFit la verdad es que es muy buena experiencia.